Sigue por si no lo sabes, que estoy pensando en ti a cada momento. Siento que ella es mi oración, y yo no tengo su razón. Que aprendieron la masa del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un palco con Dios hicimos un millón, y nada en el mundo tiene más valor. Así es, es mi oración, y no se rompe. No me cansaré de repetir, pero tú vas más allá de ser mi pasión. Déjame decirte bien, que te quiero. Pero tú vas más allá de ser mi pasión. Me cansaré de repetir, pero tú vas más allá de ser mi pasión. Y así parecía fantasía que al cansar de mí no podría Y aprendí a usar más de modo ideal Lo ves cuando tienes que mirar un parco Yo te sigo en tu río y tal el mundo tiene más valor Así es este amor que con salón me crezca Yo me casaré en el perdido Tú vas más allá de ser mi pasión Déjame decirte que, que te quiero Tu corazón, yo te sigo en tu río Toda la vida del mundo tiene más valor Así es este amor que no me rompe Yo me casaré en el perdido Tu vas más allá de ser mi pasión Déjame decirte que, que te quiero Yo te sigo en el perdido Yo te sigo en tu río y tal el mundo tiene más valor Usted es este amor que no se rompe Ya acabas los flores, ojalá esta puerta Yo me casaré en el perdido Yo me casaré en el perdido No vas más allá de ser mi pasión Déjame decirte que te quiero El aplauso fuerte para los novios Eso, más fuerte, más fuerte Déjame decirte que te siento El aplauso fuerte una vez más para los novios Y esa uña bien fuerte, ¡que viva los novios! Eso, qué bonito